Bien, vamos a continuar con la última parte, asociada a lo que es el temple y revenido, dos tratamientos térmicos muy utilizados en la industria. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer esta demostración, en la cual vamos a hacer un temple y luego el revenido. Es la misma actividad que hicimos anteriormente, así que... Pero para demostrar sobre el revenido, liberamos las sanciones del material. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer esta demostración. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer esta demostración. Bien, vamos ahora, templamos. Y ahora, con el tapo de lija, vamos a eliminar este carboncillo, que se crea el producto del mismo temple, para poder visualizar a través del revenido el color. Recuerden que esto es un modelo bien práctico de cómo establecer. Obviamente, el punto de ingeniería, podíamos utilizar las famosas tablas TT, para poder determinar qué tipo de acero es. Entonces, ahí está. Fijan, limpiamos, el acero quedó limpio. Y ahora vamos a aplicar el revenido. Este revenido no es más allá de... Para esta pieza, 10 a 15 segundos, va a lograr el amarillo paja. Ahí está. Se lo voy a mostrar rápidamente. Miren. ¿Se fijan? Ese es el amarillo. Ese amarillo que está ahí es el... Este es el amarillo paja, que obviamente me representa el revenido. Se dan cuenta que sigue el material, la temperatura llegando. Bueno, bueno, esto puede enfriarse de un ambiente, pero si ustedes se dan cuenta aquí, ven, está con el color. Ahí se lo ve también, ven ese color amarillo que está ahí. Ven, que está... Ese es el amarillo paja. Y ahora hay que hacer la prueba de rigor, donde debemos flectar esta pieza, y no debería quebrarse, porque, ¿cierto? Se fijaron que le aplicamos un temple, que ya revisaron que quedó frágil totalmente. Entonces ahora vamos a demostrar que con el revenido liberamos tensiones, ¿verdad? Y no debería quebrarse. Ahí está. Ahí está la demostración. ¿Verdad? No se quebró. Si quieres poder hacerlo en la parte más... ¿Verdad? Veamos. Pero el curso está... Miren, ni siquiera lo puedo doblar. Está... Endurecido totalmente. ¿Ya? Ahí está. ¿Verdad? Aquí está demostrado, ¿cierto? La aplicación práctica que tiene un temple. Y obviamente siempre debemos acompañar a este temple, ¿verdad? De un revenido. ¿Bien? Bien, alumnos, estimados. Esta es la clase práctica o laboratorio número 3, que tiene que ver con el tratamiento térmico, y obviamente lo van a profundizar con sus respectivos profesores en la teoría, ¿cierto? Del tratamiento térmico. Un gusto y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.